Un policía captó con la cámara que llevaba en su pecho, el momento en el que logró rescatar a una bebé que estaba inconsciente. Julie Ferrer se encuentra ahora en vivo para mostrarnos cómo sucedieron los hechos. Los que muchos consideran, Julie, un milagro, ¿no es así? Asimismo, Pamela, muy buenas tardes. La policía de Alburquerque acaba de publicar este impresionante video del incidente. Las imágenes muestran cómo la rapidez con la que reaccionó este agente fue crucial a la hora de salvarle la vida a esta bebé. Veamos. La cámara que portaba el oficial Martin Smith muestra su rápida reacción cuando recibió la llamada de emergencia de la casa de Carly. La bebé de siete meses se encontraba inconsciente y en peligro de muerte. El oficial de inmediato masajeó el pecho de Carly mientras soplaba su rostro. Segundos después, la bebé empezó a mover sus deditos y abrió los ojos. Con alivio, Smith les comunicó que la niña ya podía respirar y que estaba fuera de peligro. Para Alicia Ríos, la madre de la criatura, Smith, es su ángel de la guarda. Si no hubiese sido por él, ¿quién sabe lo que hubiese pasado? Recuerda. El oficial Smith asegura que esta fue la experiencia más grata en sus años de servicio. Emocionado, admite que estas son las oportunidades que hacen su trabajo tan especial. Aunque es considerado como un héroe, este gentil policía dice que solo cumplió con su deber. Admirable lo que hizo. La madre de la pequeña dice que lo más admirable es que este policía fue mucho más allá de sus obligaciones porque permaneció con la familia hasta que los paramédicos trasladaran a la bebé al hospital. Además, tras el increíble rescate, los médicos descubrieron que la niña sufre de epilepsia mientras duerme y están tratando esta peligrosa condición. Así que algo salió positivo de este peligroso incidente. Un noble acto sin duda que salvó a una menor que apenas comienza a vivir. Gracias, Julie, por ese resumen. Claro que sí.